Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada de la historia. El lector a través de sus páginas podrá encontrar un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Hay que conocer esa historia y lo mejor es hacerse con este libro. La mejor manera entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiéndolo para que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Sesión en la Asamblea de Madrid, debate sobre el estado de la región en la comunidad madrileña. La presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho balance de su primer año al frente del gobierno madrileño que ha estado marcado por la pandemia y también por los rumores de una posible moción de censura promovida por los socialistas que habrían tratado de forzar a ciudadanos para obtener su apoyo. La presidenta Díaz Ayuso ha iniciado su discurso con un recuerdo a las familias que están sufriendo la enfermedad o a aquellas que han perdido algún ser querido. Ha reafirmado su compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid y ha anunciado que la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF se hará en esta misma legislatura. Mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF se hará esta legislatura. La presidenta Díaz Ayuso se ha mostrado convencida de que va a ser posible iniciar la reactivación de la economía madrileña. Ha hecho un llamamiento a la solidaridad y ha dicho que la libertad es la señal de identidad de esta sociedad. Solo en nuestra región prevemos una caída que podría llegar al 12,7 del Producto Interior Bruto, lo que se cifra en casi 30.000 millones de euros. Y en el resto de España los datos son aún más alarmantes. Por eso debemos concienciarnos de que el trabajo solidario entre ciudadanos, políticos y representantes de la sociedad civil es la única fórmula para sortear el desastre. Nuestro gran objetivo es la recuperación económica, la creación de empleo y no dejar a nadie atrás bajo el principio de una fiscalidad justa que promueva que más personas trabajen y vean recompensado su esfuerzo y sacrificio y que pagar impuestos sirve y tiene sus beneficios. Isabel Díaz Ayuso llega a este debate sobre el estado de la región con buenas expectativas electorales. Según una encuesta de Enza Report, que publica hoy la razón, de celebrarse ahora comicios autonómicos, el PP sería la primera fuerza con dos diputados más que el PSOE, que mantendría su actual representación de 37, al igual que Vox, que mantendría 12, mientras que Ciudadanos perdería hasta 7 diputados. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta que estáis publicando hoy en La Razón? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente la encuesta es significativa porque si bien es verdad que hubo una anterior en la que todavía esa distancia del Partido Popular con relación al Partido Socialista era mayor, pero sí que consolida esa primera posición del PP, que es un aval para la gestión de Díaz Ayuso, que está sufriendo un acoso en todos los ámbitos y por todos los medios, como estamos teniendo oportunidad de ver desde hace ya bastantes semanas. El Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid se han convertido en el objetivo singularmente más representativo del centro izquierda y particularmente del gobierno central, que ha dado instrucciones para que se vaya por ella en todos los frentes y sobre todo, además, pues como has tenido ocasión de mencionar con anterioridad, para agitar las aguas dentro de la coalición y, a ser posible, pues intentar que Ciudadanos se preste a una operación de moción de censura. Ahora entramos en detalles del discurso de la Presidenta en esta primera sesión del debate sobre el estado de la región, pero dinos, ¿crees que se desvanecen esas amenazas de moción de censura, esta que estaba agitando el Partido Socialista para ver si conseguía la traición de Ciudadanos? Bueno, en principio parece que sí, ¿no? Lo que pasa es que la apuesta del PSOE es una apuesta ambiciosa y, de hecho, pues lo que ellos están intentando, están tentando a Ciudadanos con la presidencia de la comunidad, ¿no?, que no es un objetivo menor, ¿no? Entonces, habrá que ver, es verdad que dentro de la coalición, dentro del Gobierno de Madrid, pues las circunstancias de entendimiento entre el Partido Popular y Ciudadanos no son las mejores, no es la misma circunstancia que, por ejemplo, se produce en otras autonomías, y particularmente, por ejemplo, en Andalucía, donde reina una concordia, pues bastante generalizada, en Madrid sí que hay problemas, y es evidente que los hay, pero, bueno, se van superando esos problemas. Pero esta tentación, esta tentativa que el Partido Socialista, pues va a tratar de llegar, hacer llegar a Ciudadanos para que Ciudadanos la acoja, pues a cambio de conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues hay que tener en cuenta que es una tentación grande, ¿no? De hecho, pues es algo que en sentido contrario ya se produjo en Madrid, en alguna ocasión, como tenemos la posibilidad de recordar, pues con aquel Gobierno de gestión encabezado por Rodríguez Sahagún, que pertenecía al CDS, que era un partido minoritario, pero que el PP le dio a la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso, lo que el Partido Socialista intenta es una operación parecida, pero dándole a Ciudadanos la presidencia de la Comunidad, ¿no? José Antonio, cuéntanos ahora sí, ¿cómo has visto la intervención de la presidenta Díaz Ayuso en el debate de hoy? Pues la he visto bastante bien. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer bastante sólida, con convicciones muy profundas y potentes. Creo que además transmite bastante bien, es una muy buena comunicadora, es periodista, por cierto, pero además comunica bastante bien. Y en ocasiones puede pecar de que dice las cosas con mucha claridad y eso es algo que algunos intentan utilizar para hacerle a baño. Pero me parece que en el momento actual lo que ella ha dicho es lo que tenía que decir a un electorado que le ha votado de una forma mayoritaria, aunque sea de esta manera coaligada como aquí se ha producido en Madrid, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Pero efectivamente el electorado madrileño que sustenta a esa coalición lo que quiere es una bajada de impuestos, que haya menos presión impositiva que en otras autonomías y que en el gobierno de España, que ese discurso sea claro. Lo que el electorado quiere es que efectivamente aquí haya la posibilidad de tener menos trabas burocráticas para poder emprender, para poder crear empresas con agilidad, que haya un mercado verdaderamente libre, que permita la atracción a otras empresas y a capital de fuera de España y también fuera de la Comunidad de Madrid. Y creo que eso, Díaz Ayuso, con este discurso y con la política que está emprendiendo desde que empezó a gobernar hasta ahora, me parece que es algo que está consiguiendo y que sin duda puede avalar y justificar en el futuro. En su discurso, la presidenta Díaz Ayuso ha dejado entrever en algunos momentos ese maltrato que la Comunidad de Madrid ha recibido por parte del Gobierno de la Nación. ¿Tan descarado ha sido ese maltrato que Sánchez le ha dado a Ayuso, ese intento de sacar rédito político de la pandemia? Bueno, yo creo que eso es una instrucción clarísima que se ha dado y que ha llegado primero a todos los ministerios y después de eso a todas las comunidades autónomas. Cuando el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que por lo general es un hombre un poco, digámoslo así, más bien no tan cercano a Sánchez, sin embargo hace unas declaraciones tan duras contra Madrid con motivo de la lucha contra la COVID aquí en Madrid, pues es porque ahí ha habido una iniciativa que se ha trasladado, y eso es bastante conocido, a todos los estamentos del Partido Socialista y a los gobiernos controlados por el Partido Socialista y a los medios de comunicación, que son muchos por cierto que controlan el Partido Socialista, para que se haga una ofensiva en toda regla contra la Comunidad de Madrid, para tratar de esconder estos datos que en materia económica son mucho mejores que en el resto de España. Por algún motivo, y esto lo ha comentado la presidenta de la Comunidad, y eso es verdad, pues Madrid está a la cabeza en todos los parámetros económicos de las comunidades autónomas en España. Eso, efectivamente, es algo que molesta a Pedro Sánchez, a los coaligados de Podemos, y que por tanto se ha planteado este aquelarre contra Madrid, que lo estamos viendo en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la gestión de la pandemia en la comunidad autónoma, el tema de las residencias, el tema de la educación, las huelgas y todo lo que se está creando, y que no surge espontáneamente, sino que efectivamente ha sido planificado, ha sido urdido. ¿Y realmente está justificado que Pedro Sánchez la ataque tan duramente? Es decir, ¿representa Díaz Ayuso el auténtico muro de contención de oposición frente al Gobierno Nacional de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Yo creo que sí, que lo representa hoy de una forma contundente, y eso es así porque efectivamente hay otras comunidades que tienen poder, pero los discursos, por ejemplo, el discurso de Galicia, de Feijóo, el discurso de Andalucía, del presidente de la Junta de Andalucía, o el discurso de otros dirigentes provinciales o dirigentes locales importantes del Partido Popular, no es tan, digamos, abierto, como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en el plano ideológico ha decidido que tiene autoridad como para poder plantear, digamos, una batalla ideológica clara y abierta en el plano de la economía de una forma evidente al Gobierno Central. Me parece que eso es un valor que hay que reconocer, pero claro, cuando lo haces, te expones a que por todos los frentes se ataquen como está haciendo en este momento el Partido Socialista y, por supuesto, Podemos. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros y muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Mario Isabel Díaz Ayuso, auténtico muro de contención frente al Gobierno Nacional. ¿De ahí esos ataques constantes a su gestión? Bueno, en primer lugar, el Partido Socialista siempre ha considerado la Comunidad de Madrid como un fortín. Ya no ha sabido una especie de apropiación emocional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. No consiente, no toleran que tanto el Ayuntamiento como la comunidad ahora mismo estén gobernados por responsables del Partido Popular. Parece que hay una especie de monopolio existencial por parte de la izquierda española, casi desde la Guerra Civil, donde deben pensar que solo puede gobernar el socialismo en el centro. Y por eso se ha convertido permanentemente en una estrategia de dilución. Cada vez que Pedro Sánchez sufre un ataque, lo que hace inmediatamente es rebotar el ataque contra Isabel Díaz Ayuso, la cual evidentemente tendrá luces y sombras en su gestión, pero creo que está haciendo una buena gestión con carácter general. Y que además está creciendo como un líder político. Y eso es muy importante reconocerlo. Hoy lo ha demostrado, y lo ha demostrado además prometiendo una bajada de impuestos. Venimos del Partido Popular reconociendo que frente a esa cultura del despilfarro, frente a esa cultura de la mala gestión o de la gestión ineficiente de los recursos públicos, cabe la posibilidad incluso de hacer de manera muy medida una reducción de los impuestos. Nosotros lo hemos propuesto a nivel nacional en sociedades, lo hemos propuesto en el IVA, lo hemos propuesto también en el IRPF y sobre todo en algunos sectores económicos. Porque es verdad que de manera específica y sobre todo en este momento de la crisis sanitaria y económica es necesario afinar muy bien el sector donde hay que hacer la rebaja fiscal. Por consiguiente, es una forma de trabajo habitual del Partido Socialista Obrero Español. Madrid, insisto, forma parte de ese patrimonio emocional del socialismo histórico y desde luego se están encontrando con una líder que no contaban que se iba a consolidar y que creo que va a ser líder durante mucho tiempo. José Francisco. Bueno, respecto a este tema en concreto de la rebaja, de la anunciada rebaja fiscal, dos apuntes solamente. Por un lado, me parece fantástico que se lleve y se cumpla con una promesa electoral. Vamos a empezar por ahí. Es decir, en estos tiempos en los que estamos viendo como lo que se dice antes de las elecciones luego últimamente queda como papel mojado, pues que alguien tome, además en una época también poco complicada para anunciar bajadas fiscales, tome esa promesa electoral y la lleve, me parece fenomenal. Luego, claro, yo no soy del Partido Popular, yo soy de Unión Progreso de Democracia y yo introduciría un pequeño matiz. Una rebaja fiscal lineal de este tipo favorece a los que más tienen. Es decir, no es lo mismo aplicar una bajada a una persona que tiene un patrimonio muy grande que al que tiene un patrimonio pequeño porque al final lo que va a dejar de pagar más es el que más tiene. Yo ahí, si yo pudiera proponer algo, le diría, ¿por qué no intenta hacer esta bajada en vez de ser lineal? Pues que la haga un poco proporcional, igual que de la misma manera que los tipos no son lineales desde el principio, o sea, no es un tipo único para todos, que lo hiciera pero de manera con la bajada. Para que los que más tienen hicieran un pequeño esfuerzo que quizá tienen margen y los que menos tienen pues se vieran más favorecidos. Pero por lo general me parece una medida que por lo menos va en la línea de lo que ella ha prometido en su programa electoral y eso en los tiempos que corren es muy de agradecer. Ricardo. Bueno, Vox apoya cualquier bajada de impuestos, además lo hemos dicho varias veces que estamos a favor de una gran bajada de impuestos. Entonces cualquier iniciativa en esta línea evidentemente estamos de acuerdo. Otra cosa es que también cuestionamos determinados aspectos del sistema autonómico, como hemos dicho varias veces, y creemos que se podrían hacer recortes también de superfluos a nivel político en las comunidades autónomas. Hacemos una enmienda a la totalidad del sistema autonómico porque incluso ya vemos esta cuestión que estamos viendo de esa pugna en una situación de crisis económica brutal en la cual dice José Antonio Vera, que como Madrid tiene unos parámetros mejores que otras comunidades autónomas, realmente si te pones a analizarlo desde el punto de vista objetivo estás planteando que resulta que en función de la comunidad autónoma en la que vivas vas a tener mejores parámetros o peores parámetros cuando nosotros lo que defendemos efectivamente es la igualdad de oportunidades de todos los españoles, que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a determinados servicios y ya en el propio debate parlamentario y además solamente el plantear que el presidente del gobierno de España tiene una pugna con una comunidad autónoma porque tiene buenos parámetros, realmente es kafkiano si no lo podemos ponemos a pensarlo. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a esta dinámica de peleas entre comunidades autónomas, Emiliano García Page, que es de mi región, diciendo tonterías constantemente, como que la gente lo que quería pasase 15 días de vacaciones y lo hemos dicho muchas veces, cuando se cerraron los colegios en Madrid y en cambio él consideraba que no había que cerrarlos una semana después y que uno se querían coger 15 días de vacaciones, compró los respiradores esos que no funcionaban, lo de la bomba viral esa que comentamos la semana pasada, entonces esto realmente refuerza digamos nuestra crítica al sistema autonómico y también va relacionado con que ese sistema autonómico es un gasto muy importante para los españoles y encima se está utilizando de manera comparativa para decir, no, es que unos tienen unos parámetros mejores que otros, lo suyo sería que todos los españoles vivan donde vivan, tengan exactamente los mismos parámetros, las mismas oportunidades, la igualdad y el acceso a los mismos servicios y que estemos con esta historia, con una crisis económica absolutamente brutal en la que el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, decimos que está atacando a una comunidad autónoma porque tiene mejores parámetros realmente escasqueando. ¿Y qué os parece la encuesta que ha publicado La Razón acerca de expectativas electorales? ¿Realmente Isabel Díaz Ayuso está creciendo electoralmente? ¿Vemos que el Partido Socialista no desciende, se mantiene más o menos estable? ¿Cómo lo veis? Bueno, lo hemos hablado otras veces, la teoría de los bloques políticos se mantiene casi intacta en España, lo cual merecería una reflexión mucho más profunda sobre cuáles son las causas subyacentes por las cuales se mueven el voto. Que no hay trasbase. No hay trasbase, porque es verdad que el Partido Socialista ha sabido cimentar, también de manera mórbida y emocional, un conglomerado de votantes en torno a la antiderecha, o sea, es una especie de voto contra la derecha española a la cual se le ha estigmatizado, una derecha que se presenta como una formación antiliberal, antidemocrática, etc. La verdad es que son cosas sorprendentes. Yo recuerdo a Pablo Ilesias encarándose conmigo diciendo que yo era hijo de Manuel Fraga, digo yo, mira, ni soy hijo natural, ni soy hijo político, ni soy un liberal. Entonces fue cuando además se encaró con Iván Espinosa a los monteros y tuvo que decir aquello de cierre la puerta al salir. Es verdad que la izquierda ha sabido construir ese discurso permanente donde todo lo que no sea votar a la izquierda es votar una especie de conservadurismo estéril, trasnochado y por supuesto avejentado. Y eso ha tenido su éxito, ha tenido su éxito. Yo estoy convencido que el deterioro económico, desgraciadamente, pero el deterioro económico va a provocar una erosión en el voto del Partido Socialista, pero mal está que tenga que ser el deterioro económico el que tenga que abrir los ojos a muchos ciudadanos españoles. Bueno, es que si te pregunto sobre la encuesta de Madrid, puede ser equiparable a las encuestas de carácter nacional que estamos viendo. Da la impresión de que no hay deterioro en el gobierno de Pedro Sánchez a pesar de la mala gestión realizada. Perfectamente. Hay una tendencia habitualmente a la consolidación de voto de quien gobierna, sobre todo en los primeros años, fundamentalmente por el efecto propagandístico, el efecto formación de voluntad, el efecto espejo. Eso se puede producir. Es verdad que la situación es extraordinaria. Es decir, no hemos vivido una situación así desde el año 39. Entonces, es curioso que el ciudadano español no se movilice o no movilice con los pies su voto. Algo está pasando, desde luego, y antropológica y sociológicamente habrá que explicar este comportamiento porque, desde luego, es extraño. Pero es verdad que el voto está muy enclavado e insisto que obedece a razones sentimentales, a razones de anclaje político y a la construcción de un relato por parte de la izquierda donde ha construido un relato de la derecha cavernario, que no es verdad. Ya, pero lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer, y lo comentábamos la semana pasada, es que cuando ellos te echan encima el tema de Manuel Fraguer y Barne, no es una cuestión de decir, da igual que seas liberal, que seas socialdemócrata. Es decir, Manuel Fraguer y Barne efectivamente fue el fundador del Partido Popular, junto a otros ministros del régimen anterior, hizo una transición, igual que gente que estaba en el régimen anterior, y esa transición que se hizo, esa constitución que tenemos, ese esfuerzo que hicieron por unos y por otros, lo que no podemos es justificarnos y ceder ante el relato que ellos están planteando. Hay que decirle, por supuesto, yo a lo mejor no tengo, bueno, puedes decir lo que consideres oportuno, pero yo creo que si tú eres del Partido Popular y tu fundador es Manuel Fraguer y Barne, no se puede ceder ante un señor cuyo ejemplo para él es Evo Morales o Hugo Chávez, porque vamos, comparar a Manuel Fraga con cualquiera de los ídolos de este señor, que es Lenin y Stalin, lo que hay que contestarle es decirle, pues sí, a mucha honra, porque es una persona que se esforzó en un momento dado por la transición y por la reconciliación de todos los españoles, eso es lo que hay que hacer, la batalla cultural empieza ahí, es decir, no es una cuestión de que nos justifiquemos, incluso hay socialdemócratas, estaba Gabriel Cisneros, estaba Manuel Fraguer y Barne, y lo que hay que hacer es reivindicar determinadas figuras y dejarnos de asustar porque digan que venía del régimen anterior y chorraros por el estilo, porque si le compramos su mensaje estamos perdidos, porque resulta que ellos reivindican a la pasionaria y a Carrillo, vale, Carrillo en un momento dado contribuyó a la transición, o sea, la gente de derechas lo aceptó en su momento dado en la transición, pero qué pasa, que este tío puede llegar en un momento dado en una comisión parlamentaria e insultar a Manuel Fraga y que vosotros de vuestro partido no seáis capaces de defender a esa figura que es un constituyente y que además es el fundador del Partido Popular, yo creo ser la constituyente. No, 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 por alusiones, yo soy hijo de quien soy hijo, yo soy un liberal y nadie me tiene que decir de quien soy hijo, ni tú, ni desde luego, ni Pablo Iglesias, los liberales formamos parte de una de las ramas del Partido Popular y Manuel Fraga no fundó el Partido Popular, Manuel Fraga fundó la Alianza Popular y esto ha sido un proceso de transformación constante. Cuando a mí me dice directamente que yo soy hijo político, ideológico de Manuel Fraga, yo no lo soy, yo no lo soy, como no sé de quién es hijo Santiago Abascal, es que no lo sé, que lo diga él, no, 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 yo no voy a decir a nadie de quién es hijo político, ni de dónde asienta sus bases ideológicas, ni axiológicas, vamos, no soy tan pretencioso como para poder decirlo. Por supuesto yo no renuncio a ninguna de las bases del Partido Popular, pero yo soy individualmente, porque soy un liberal, quien va a decidir dónde tomo mis bases ideológicas. Perfecto, Mariano. Dicho eso, yo llevo tres semanas en diarios nacionales hablando de la transición, además haciendo tribunas permanentes en los principales diarios de este país, precisamente reivindicando el espíritu de la transición, que lo compuso Manuel Fraga y lo compuso Santiago Carrillo. Y no voy a reprochar a ninguno de los dos, a ninguno de los dos, ni siquiera a otros socialistas que estuvieron ahí también. A propósito, a Convergencia y Unión, que también estuvo en los pactos de la Moncloa, o el propio PNV, que también estuvo en los pactos de la Moncloa. Por supuesto que el espíritu de la transición es lo que tenemos que recuperar, y por supuesto que, por ejemplo, el día que se acusaron de golpistas, me pareció gravísimo. Y enseguida fui a ver a Iván para decir que era lamentable. Y yo me acerqué al vicepresidente y le dije, estas conductas son absolutamente reprochables. Ahora, ¿de dónde somos hijos cada uno? Yo no te digo que eres hijo de lo que soy. Yo lo que te digo, Mario, es que desde el punto de vista objetivo, si no me corriges, el presidente de honor del Partido Popular hasta su fallecimiento fue Manuel Fraga y Barne. Entonces, si no, estoy confundido. Decir, vale, fundó Alianza Popular, pero el presidente de honor del Partido Popular hasta su fallecimiento fue Manuel Fraga y Barne. Entonces, si no es así, me equivoco y me callo. Y yo, evidentemente, las bases políticas en las que pueda beber cualquier diputado, ¿sabes? Evidentemente, lo que estoy hablando es la trayectoria de un partido. Y entonces el Partido Popular sí es hijo de Manuel Fraga y Barne, porque fue su presidente fundador. Pero me decía, mira, eso estaba hablando a mí. Y además, digo una cosa, los liberales estuvimos también exiliados durante el franquismo. Los liberales estuvimos exiliados durante el franquismo. Y habría muchísima gente, evidentemente, habrá muchísima gente. Pero eso que tiene que ver, que yo no me voy a justificar delante de la izquierda en relación a nada. Yo nací en el 77, de hecho. Yo nací en el 67. Lo que hay que explicarle, a pesar de este aspecto me parezco más joven, pero lo que hay que explicarle, que las fuentes de la derecha son plurales. También hay que explicárselo eso, porque piensan que la derecha es monocrática, es monolítica. Esa es una cuestión de explicarles a ellos. Lo que pasa es que nos tenemos que creer nosotros y reivindicar, yo creo, la historia y tener un poquito de dignidad frente a unas personas que son golpistas, que defienden a regímenes bolivarianos y comunistas. Y por lo tanto, el respeto con respecto a gente como Pablo Iglesias, pues es para mí cero. José Francisco. Bueno, yo voy a ir a la pregunta inicial, que es qué me parece la encuesta. Y la verdad es que me sorprenden esta y otras muchas, porque he leído hace nada una en la que le daban 30 diputados en la Comunidad de Madrid al Partido Popular y demás. A ver, creo que sí que es cierto que se está utilizando a Madrid como piedra de toque y todo el mundo está intentando luchar por llevarse esa plaza. El tema que a mí más me causa sorpresa es cómo en una comunidad como la madrileña, que es muy pequeña en territorio, que casi toda la densidad de población está en la ciudad de Madrid, cómo al alcalde de la ciudad se le pone como muy bien, todo el mundo habla del alcalde como hoy que bien lo está haciendo y sin embargo, bueno, ahora vamos a decir así, hasta se le ha ascendido dentro del Partido Popular a Almeida y sin embargo Ayuso lo hace mal. Y ese es el discurso de la propia izquierda. Es decir, la estrategia de comunicación es, bueno, voy a darle a Ayuso, y sin embargo para fastidiar a Casado voy a poner además a Almeida como que es muy bueno. Y al final te das cuenta cómo de nuevo volvemos a lo mismo de antes. Se está intentando quitarle, o sea, se está intentando dejar sin el debate político a los madrileños. Vamos, dígame usted por qué lo está haciendo mal, y dígame usted por qué, cómo es posible que el alcalde de la ciudad esté haciéndolo muy bien y la presidenta de la comunidad, que prácticamente es la que influye en la mayor masa de madrileños, lo está haciendo fatal. O sea, lo uno y lo contrario es imposible. Es una buena pregunta. Y al final, claro, al final lo que te das cuenta es, aquí me están engañando, aquí me están sustrayendo del verdadero debate. Lo importante es, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la sanidad, que es un tema que está muy en boga en Madrid, ¿no? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está privatizando? ¿Se está construyendo un hospital en tiempo récord perro? ¿Y eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿Me pueden, por favor, decir argumentos? Es lo que yo echo de menos en la Comunidad de Madrid y yo supongo que todos los partidos tienen parte de culpa, o los medios, bueno, no sé, tampoco quiero cargar contra nadie, pero yo echo en falta eso, es una realidad, porque necesito argumentos. Si yo tengo que decidirme por Vox o por el Partido Socialista o por el Partido Popular o por el que sea, tendrá que ser en base a argumentos y no en base a, es mala, es bueno, pero pues, ¿es bueno y malo? ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a que el debate político en España pasa en que todo lo que hace mi partido es bueno y todo lo que hace el partido contrario es malo. Pero es que en este caso el mismo partido es bueno y malo a la vez, en una región ridícula. Y esto ya es una triquiñuela para justamente jugar eso, al poli bueno y poli malo respecto ante los electores, diciendo, no, si yo no me meto con el Partido Popular, porque mira, tiene uno que es muy bueno, con lo que está prendiendo, efectivamente, es el sombrecer a su liderazgo nacional, y otra que es muy mala, que es la que está gobernando. ¿Y eso por qué lo hacen los medios de comunicación del poder establecido, esa diferenciación? Bueno. Es curioso, eso habría que... No, pero yo creo que Juan Francisco está, no cierto, cuando dice que eso está hurtando el debate a los ciudadanos, porque los medios de comunicación se han acostumbrado ya a que efectivamente este pim, pam, pum político es lo que forma parte del debate, ¿no? El constante ataque, sin entrar en el meollo de las cosas. Hay mucha simplificación en el debate, el debate es muy melancólico, es muy maniqueo, ¿eres bueno o eres malo? Si estás conmigo eres bueno, si no estás conmigo eres malo. Esto enlaza a lo de la corrupción que hablábamos al principio, si es mía o es de los otros. Y luego hay mucho juliganismo, mucho gregarismo, que a propósito de las redes sociales se han cultivado todavía más, ¿no? Entonces, todo el mundo tiende a justificar la raíz del pensamiento, no del pensamiento, del posicionamiento, porque si fuera del pensamiento no tendríamos un debate de ideas, sería un debate cultural, pero es que en este caso es un debate absolutamente gregario, ¿no? Y es verdad, hay un comportamiento maniqueo formado fundamentalmente por la construcción del enemigo. Esto ya lo decía Humberto Eco, voy a construir un enemigo, que es lo que hace muy bien el Partido Socialista, pero ojo, construyo un enemigo antiguo, y le da vida ahora, y estoy de acuerdo en eso, Ricardo. Por supuesto tenemos que dar la batalla cultural, y sin complejos. Es que ellos son seguidores de Humberto Eco, como buen socialdemócrata. Claro, lo que pasa es que luego cada uno tenemos nuestras fuentes, pero es verdad que hay que dar la batalla cultural, que creo que me voy a quedar yo solo ya para dar la batalla. La batalla cultural dentro de poco. El enemigo antiguo, supongo que te refieres a la ley de memoria histórica, que es el mejor argumento que la izquierda utiliza para esa pretendida superioridad moral, en el que ellos se identifican como hijos de un bando perdedor frente a lo que consideran el enemigo, hijo del bando de la dictadura, y que, por ejemplo, ahora, tú antes reivindicabas figuras de la transición, que gracias a su generosidad, pusieron las bases de nuestra democracia, y nunca nadie ha perseguido a Santiago Carrillo o a la pasionaria por sus crímenes. En el 77 se pone punto final. Y, sin embargo, ahora vemos como a Martín Villa, una juez de Argentina, pretende juzgarle por presuntos crímenes en el franquismo. ¿Dónde está otra vez de nuevo el doble rasero? Eso es una vergüenza. O sea, que en una comisión parlamentaria se atreva al vicepresidente del gobierno a hablar como usted es hijo de Manuel Fragueribarne, como si fuera un ogro que se come a los niños. Bueno, es que yo creo que eso ya lo habíamos pasado todos los españoles, efectivamente. En el 77 nos olvidamos. Y yo en el 77, yo nací en el 77, pero eso es una labor que hicieron mis padres, mis abuelos, después de una situación dramática, y evidentemente eso hay que defenderlo, y no podemos tolerar en ningún caso el juego cultural y político de esta gente, que son revolucionarios, y efectivamente lo que quieren es meter la guinda y que quede en el ambiente ese complejo. Pero es que es lo que han conseguido. Ellos han construido esa pretendida superioridad moral de la izquierda. Claro, lo han conseguido, pero porque se ha cedido. Y ahora mismo, por lo menos nosotros, lo tenemos claro. Es decir, le vamos a dar la batalla y lo estamos haciendo. Es decir, vamos a dar la batalla y no vamos a asumir y tragarnos todas sus barbaridades. Y consideramos que hay cosas muy importantes, como son los datos económicos y tal, pero también hay otra serie de cosas que son importantes desde el punto de vista cultural, social y político, que no vamos a ceder y ni les vamos a dar ni un ápice de ventaja a esta gente que además son los defensores de los peores regímenes de la historia y además de la situación actual ahora mismo, que los estamos viendo en ejemplos palmarios. La guerra de los cementerios la quieren llevar ahora a la guerra de los vivos. Quienes no saben gobernar el futuro ni el presente, gobernan el pasado, revisando la historia. ¿Como George Orwell? Evidentemente, convirtiéndolo. Mira, Orwell ya tenía un texto cuando hizo el homenaje a Cataluña que decía de los medios de comunicación, España es un país tan curioso que no sé cómo escribirá la historia de la guerra civil, porque seguramente cuando se escriba no se corresponderá con lo que ha pasado. Lo decía Orwell, que desde luego no era sospechoso precisamente de ser conservador. Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que se ha construido un relato nostálgico sobre la guerra, evidentemente hubo vencedores y vencidos, pero perdimos todos. Y el espíritu de la transición fue un espíritu de reconstrucción, de reconciliación. Fue el Felipe González Terminal del año 96 cuando ya veía que iba a perder las elecciones, cuando decidió otra vez introducir el tema de la guerra civil y al final consiguió una derrota amarga que no le permitió, evidentemente, gobernar. Y ya eso ha sido sucesivamente impulsado por Zapatero y por Sánchez. Oye, y las nuevas generaciones han comprado el relato, porque efectivamente, estoy de acuerdo, Ricardo, no se ha dado la batalla cultural. Eso es muy importante. Y yo ahí, ya me conoces algo, yo soy de los pocos que la da, y sabes que la doy en el Congreso de los Diputados, y tiene más valor dar eso muchas veces que hablar de un dato de economía, como también me toca hablar. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de asunto, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de las nuevas divisiones que se viven en el seno del separatismo de Cataluña. Ha reaparecido Artur Mas, después de varios meses de silencio, ya ha pasado su inhabilitación, ya estaría habilitado para volver a la política, pero ha dicho que no va a volver a la política activa, a la primera línea, aunque eso sí, ha defendido que se va a quedar en el PDCAT y que no se va a ir a ese Juntsberg de Cataluña que está tratando de relanzar el fugado Carles Puigdemont. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Suscríbete al canal! ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacer Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Nueva fractura en el seno del separatismo de Cataluña. Arturo Mas ha roto su silencio para dar la espalda al fugado Carles Puigdemont. Ha dicho que mantiene su fidelidad al PDCAT, que no quiere ser partícipe de una separación y rechaza, por tanto, la maniobra del expresidente evadido de optar por la separación entre el PDCAT y Junts para Cataluña. Arturo Mas asegura que no volverá a la primera línea de la política y que no hará nada que pueda interpretarse como una confrontación con Puigdemont. Asegura, además, que se va triste, decepcionado y enfadado por la falta de unidad en el proyecto independentista. En los últimos diez días se ha producido una luz de bajas en el PDCAT desde que muchos de los impulsores de Junts que mantenían la militancia rompieran definitivamente el carnet tras conocerse la demanda del Partido Demócrata a Junts por Cataluña por la titularidad de la marca. 30 años sumando, integrando ideas, personas y sensibilidades. Y por primer cop tengo la sensación que si me apunto a Junts podría pasar que esto acabase con una separación. Y yo no voy a acabar la mea trayectoria política avalando una separación. Un personaje como Artur Mas, reconocido y respetado por los separatistas, que no acepta esas extrañas maniobras que el fugado elevado Carles Puigdemont está haciendo desde el extranjero pretendiendo arrogarse la auténtica titularidad de lo que pasa en Cataluña. En fin, no sé cómo lo es. Bueno, yo creo que en este juego que realmente lo que esconde es unas elecciones catalanas que están a la vuelta de la esquina, que todo el mundo quiere mantener su posición de poder y su influencia, al final el que termina perdiendo desde hace tantísimo tiempo es el ciudadano en Cataluña. Es decir, todo este tinglao que se está montando en el que todos los esfuerzos van para justificar que yo tengo una posición más ventajosa hablo de Esquerra, por ejemplo, pero bueno, porque hemos estado hablando de estos dos partidos, vamos a decirlo así, pero es todo el independentismo que va en bloque, que recordemos que perdió las elecciones últimas. Entonces, este juego de intereses al final lo que hace es que la sanidad en Cataluña, los rebrotes en Cataluña, el dinero que se va a embajadas, etcétera, todo eso vaya en detrimento del ciudadano, que es al final el que menos importa en todo esto. es quizá el mayor exponente de la mala política que se está dando en España, lo que está pasando en Cataluña y es realmente triste. Bueno, a nosotros lo que esté ocurriendo en el separatismo realmente, efectivamente, vemos que es un barco que va a la deriva, que se está hundiendo, pero nos importa poco porque consideramos que además es una anomalía que sigan partidos llenos de corrupción, partidos que abogan de manera clara y concisa con romper la unidad de España, la unidad de España que además es el fundamento de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución se fundamenta en la insoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y por lo tanto nosotros, por ejemplo, mañana en el Congreso de los Diputados vamos a presentar una proposición de ley para la ilegalización de todos estos partidos secesionistas porque consideramos que como consideran en otras democracias europeas como puede ser el caso de Portugal o de Alemania que una serie de partidos ya no solo llenos de corrupción sino que en su programa lo que quieren es atentar contra ese fundamento de nuestra propia Constitución que es la unidad de la nación española deben ser ilegalizados y por lo tanto como vuelvo a repetir vamos a presentar mañana una proposición de ley para la ilegalización de estos partidos secesionistas que evidentemente lo que quieren es destruir el sistema democrático español y ya lo han demostrado en el golpe de Estado y la declaración unilateral de independencia que llevaron a cabo y bueno pues lo que no entendemos es que partidos como el Partido Socialista y tal que teóricamente tienen implantación a nivel estatal y defienden este sistema pues se hagan cómplices de toda su corrupción de toda esa ruptura de toda esa desigualdad y toda esa separación entre los propios ciudadanos españoles y que fomenten digamos esas locuras tanto en un territorio como puede ser Cataluña como en el País Vasco o como Galicia es decir es una el secesionismo y los que atentan contra el fundamento de nuestra constitución deben estar claramente ilegalizados Artur Mas es la historia de la descomposición social y política de Cataluña en los últimos 40 años yo conocí a Artur Mas cuando era conseller de Economía un hombre que venía de la burguesía catalana ilustrada formada incluso las bases tardofranquistas del franquismo tardío el que llamaban Arturo efectivamente de joven eso de Artur es posterior es posterior ahí nadie se llamaba ya o mató el mundo era Jaime en aquella época pero es verdad que todo fue evolucionando ¿no? y como ese moderantismo catalán propio de una burguesía que quería evolucionar de una Cataluña cosmopolita de una Cataluña que sabría la península y que sabría evidentemente al resto del mundo pues fue pudriéndose fue pudriéndose por un efecto también de ostentación de poder y de ganar espacio ante un discurso también que es absolutamente falaz que es el España no roba es decir cuando en política tienes que tener más interés en buscar un enemigo exterior y en este caso el enemigo era la centralidad política era España pues la verdad es que poco a poco se va ya digo pudriendo y diluyendo toda la inteligencia emocional y toda la inteligencia orgánica ¿y a qué llegamos? pues que los partidos políticos son a veces trituradoras eso os pasará también ya lo verás espero que os pase tarde pero os pasará también son trituradoras de intereses entonces lo que le pasa al nacionalismo catalán también hay que ser que se ha convertido en una trituradora de intereses de bandos y al final se acabará descomponiendo en sí mismo yo echo de menos cuando veo a algunos diputados ahora mismo con los lazos amarillos en el Congreso echo de menos aquel nacionalismo pragmático que era hipócrita pero era pragmático todo se ha dicho de paso y desde luego creo que esos tiempos desgraciadamente no van a volver y que desde luego pues tendremos que tomar las decisiones que haya que tomar cuando gobernemos y cuando la derecha de este país otra vez volvamos a ir todos juntos y podamos ganar unas elecciones hablando de partidos políticos como trituradoras tenemos un tema pendiente háblanos de Cayetana bueno yo a Cayetana le tengo mucho aprecio personal yo hablando de liberales que además la identifican con Vox y yo siempre he dicho que no tiene nada que ver con Vox Cayetana pero que hable ella yo evidentemente no seré yo quien defienda su interés pero yo creo que la identifican por su contundencia no por su ideología estoy de acuerdo y porque es una persona que efectivamente defiende con vemencia lo que ella cree pero efectivamente a nivel ideológico tenemos diferencia es liberal no es cierto lo cual demuestra efectivamente pero por eso la identifican con nosotros porque a nosotros nos ven que defendemos la verdad y lo que consideramos defendemos vuestras posiciones con vemencia con vemencia yo eso os lo reconozco eso yo os lo reconozco yo también la defiendo las mías por lo menos las mías con vemencia y Cayetana también yo creo que Cayetana ha desempeñado un papel muy importante durante estos meses y creo que Cayetana tiene que seguir desempeñando ese papel entonces yo creo que entre todos evidentemente ella misma y nosotros tenemos que ayudar para que vaya siga siendo esa voz potente sobria y desde luego determinante que tiene el liberalismo dentro del partido popular han sido pues cesarla como portavoz no es la mejor potencia de una voz bueno a ver hay un tema que estoy de acuerdo con Pablo y estoy de acuerdo con Cayetana donde está el equilibrio entre la autoridad de partido y la libertad es muy complicado realmente es muy complicado cuando manifiestas tu libertad de pensamiento y discrepas de una manera recurrente con algunos temas del partido te colocas en una situación muy complicada a la contra el partido no puede ser una estructura militar donde todos piensen lo mismo y ojo que eso puede estar ocurriendo en alguna formación política entonces ¿dónde está el equilibrio? es muy difícil encontrar ese equilibrio y es verdad que hay un momento determinado que yo puedo entender la destitución como también entiendo que Cayetana no puede ser postergada de ninguna manera y es una voz enérgica a la política española y habrá que seguir manteniéndola y espero que ella tenga fuerzas suficientes para seguir ¿y lo está siendo? ¿está siendo postergada en el partido? porque ya ha dicho que si no la convocaban al Congreso pero bueno eso no necesariamente obedece a estar postergada a ver yo lo voy a explicar es que tenemos que ir 44 diputados y no le tocó ir la pasada semana y no le tocó porque tiene que ir la dirección del partido tiene que ir la dirección del grupo parlamentario formó parte de la dirección del grupo parlamentario y luego los diputados que intervenían y sus correspondientes portavoces y no le tocaba a ella a ella le tocara cuando le corresponda hablar o cuando por el área funcional tenga que ir claro cuando alguien deja de ser portavoz asume ya la condición de diputado con las condiciones del resto de diputados eso también es normal pero no hay una cuestión de postergación y es más a mí los movimientos internos de los partidos con el objetivo de intentar confinar y perdón por la expresión a determinadas personas porque no me gustan por miserias a veces de envidia celopatía y estas cosas me parecen muy tristes porque yo creo que todo el mundo vale pero si hay distancia entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado y hasta una cierta tiranteza a raíz de algunas declaraciones que haya podido hacer ella en las últimas semanas lo desconozco entre ellos dos ellos sabrán yo viví por lo que veo en los periódicos yo viví yo también más o menos yo viví la crisis directamente claro la viví estaba en Santander y recibí una llamada para volver rápidamente a Génova para ver exactamente qué es lo que había pasado y lo que tenía que pasar a mí me produce tristeza me produce tristeza pero yo tengo afecto personal por Cayetana Álvarez de Toledo porque yo creo que Ricardo lo sabe creo que somos de las voces más enérgicas desde el punto de vista del liberalismo político y la verdad es que creo que tiene que seguir manteniendo ese espacio político tenemos que trabajar entre todos para llevarnos bien y yo creo que oye que encuentre su hueco y yo desde luego trabajaré para que encuentre su hueco como todos los diputados deberíamos hacerlo yo en este tema es muy interesante hay una los partidos políticos en España tienen unas estructuras muy poco democráticas y cuanto menos democráticas mejor les va creo que el Partido Popular no hace primarias tiene un sistema de avales como le pasa también en algunos momentos al Partido Socialista además y eso le convierte en un partido bastante monolítico y poco sujeto primarias ya hemos hecho y fueron primarias completas con avales teníais cada uno unos compromisarios con avales y compromisarios claro pero no votaba todo el mundo quiero decir que si hubiéramos conseguido que todos que hubiera salido la primera votación tendríamos a Soraya no tendríamos a Casado eso es lo que quiero decir bueno Ciudadanos hace primarias y luego designa a dedo a los candidatos exactamente que es lo que quería comentaros simplemente una reflexión es decir cuanto más monolítico y menos vamos a decirlo así democrático es un partido mejor le va porque hay menos vaivenes internos y que ocurre que muchas veces para ser atractivo porque al final lo que ocurre es que las personas de partido son las que se hacen fuertes y las que van excavando poco a poco intentan coger gente de fuera para darle lustre a sus listas ya le pasó al Partido Popular con Pizarro con el presidente de Endesa y le pasó al pobre lo mismo que le está pasando a Cayetana que cuando quiso decir esta voz es la mía que hombre que no soy una persona de partido pues le echaron a un ladito y lo dejaron al lado le pasó a Marcos de Quinto con Ciudadanos etcétera y esa es una de las revoluciones que se tienen que hacer en la política española ¿cómo conseguimos que la democracia se implante en los partidos y cómo podemos conseguir que algo tan democrático como una voz discordante se acepte y se vea natural y no se vea como un problema porque yo no creo que Cayetana fuese un problema para el Partido Popular más que porque o sea porque dijera o no siguiera exactamente las líneas del partido porque para eso se votan diputados y ahí estamos y entramos en la verdadera el verdadero que hay de la cuestión que es en las listas abiertas que es lo que UPyD lleva años defendiendo solamente hasta que cuando tengamos listas abiertas y el diputado responda de sus ciudadanos que le han votado y no dependa de los que confeccionan las listas pues entonces tendremos una verdadera democracia en España y ahí creo que es una de las cuestiones importantes y si me permite lo último sobre el asunto de Maragal perdón de Artur Mas es que todo viene todo viene de una permisividad de los partidos nacionales ante el nacionalismo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sabían de todo esto que estaba pasando y hablaba de Maragal porque fue el que dijo la famosa frase del problema y se la dijo a Artur Mas el problema que usted tiene se llama 3% él conocía el asunto y si lo conocía él lo conocía el PSOE y lo conocía el PSOE nacional y sin embargo se pactaba con el nacionalismo hablaba Mario que quería ilegalizar partidos no sé no sé si es ilegalizar partidos por sus ideas es una cosa muy buena pero desde luego ya se propuso en el Congreso de los Diputados ilegalizar a un partido lo llevó el mío Rosa Díez y UPyD intentaron ilegalizar a Bildu porque era un partido terrorista que apoyaba el terrorismo que me parece mucho más grave que simplemente pensar que quiero separarme y se votó que no y votaron que no partido socialista y partido popular y ahí se demuestra como una cosa es predicar y otra repartir trigo es decir en el momento en el que necesitamos los votos de los nacionalistas ya hacemos oídos sordos y nos ponemos la venda porque lo que nos interesa es esto y cuando antepones la aritmética a las ideas pues llegan casos como este que tenemos ahora o como lo que está pasando ahora en el País Vasco en el que se está blanqueando desmanse en la sistemática a ETA y bueno las últimas declaraciones del presidente del gobierno dando el pésame al suicidio de un ETA bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir efectivamente hubo una oportunidad de haber ilegalizado a Bildu y no se ilegalizó y estoy de acuerdo pero nosotros ahora mismo vamos a proponer que se legalicen partidos golpistas y que quieren la secesión porque no creemos tampoco lo que planteaba antes Mario de ese nacionalismo idílico que en un momento iba a venir a pactar digamos ese regionalismo de la liga que iban a venir y eran muy buenos y que en un momento dado se les declaró incluso español ejemplar a Jordi Puyol por parte de la ABC y todo eso ese es un error enorme que estamos pagando ahora mismo por una concepción de la propia derecha que consideró que el nacionalismo en un momento dado se podía sujetar teniendo además una concepción muy marxista de decir lo único que quieren es dinero y como lo único que quieren es dinero pues ya está no es solo dinero lo que quieren quieren también construir pues su propia imaginería su propio reino de taifas y su propia independencia y además de hecho hay gente en la cárcel ahora mismo porque se han atrevido a dar un golpe de estado con respecto al tema de Cayetana vuelvo a decir yo creo que a Cayetana la identifican con nosotros porque dice las cosas con vemencia y no creo que tampoco sea un tema político lo que ha pasado en el Partido Popular de que sea un espacio el espacio liberal que se quiera tirar yo creo que ha sido una cuestión interna del partido que será una persona que en un momento dado no es maleable y quizás a lo mejor no ha sido útil para la dirección del partido y se la han quitado de en medio y no creo que haya diferencias en nuestro partido por ejemplo hay pluralidad hay mucha gente que puede estar muy cerca de las tesis a lo mejor incluso liberales de Cayetana o sea que nuestro partido es muy plural aunque en nuestro ideario efectivamente hay una serie de cuestiones que ha criticado Cayetana varias veces echaremos de menos a Cayetana Álvarez de Toledo un personaje político de raza sin lugar a dudas con una capacidad intelectual bastante superior a la media de lo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos y realmente rápida y brillante en el debate parlamentario en fin esperamos seguirla viendo por ahí Don Ricardo Chamorro muchas gracias por haber estado con nosotros Mario Garcés gracias también por contarnos cosas de Cayetana y lo que no cuento bueno para el próximo día haremos nuevos intentos el próximo día lo que hoy no ha contado de Cayetana y José Francisco Sigüenza muchas gracias por habernos acompañado gracias a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación que ya saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo que le diría que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo coronavirus denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus y que no hay que preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva a repetir y lucharemos